No importa Hola Peral Fosh Ya déjate lo que vas a quedar Calvo, cristalito, cricón y... ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Que le valga verga señora! Pobre chica, una travesti, la arruinó la foto ¡A ver! ¡Pendicos! ¡A ver! Les voy a dar contexto Esta foto, la chica que está ahí Fue muy linda, porque antes De que pasaran a la alfombra, estuvimos Como tres horas parados ahí ¡Ah! ¡Pues ahí está, Angelo Gamer! De hecho, su pelo este de atrás que está Y eso, como el mío El punto es que, pregúntenle, estuvimos como dos horas Así Escuchando el trailer que pasaba Y pasaba y pasaba de la película Una y otra vez, pues ahí estuvimos. Me hice amiga De esa chica y ella me dijo ¡Ponte aquí al lado mío! Y yo le dije Mira, si no llegas a conseguir el autógrafo De tu favorito, yo te lo doy si me lo Autografía a mí y si nos tomamos una Si llega a agarrar mi celular con el selfie Te metes. Y ella me dijo, ¡Ah! Yo también Si llega a agarrar el mío, tú te metes Y cuando me di cuenta que agarró su celular Yo volteé. Pero, oigan, pues estaba Extasiada que querían que hiciera Le estaba oliendo el pelo a Timothy O sea, de verdad, porque en este tipo De situaciones Como de oportunidades Luego los famosos pasan Y a unos sí le firman, luego a otros No, y se dan la vuelta. Pregúntenle, Ángelo Él solo consiguió una firma Y yo conseguí ¡Hola! Aquí está Yo conseguí Todas las firmas Tengo hasta la firma Del que hizo a Thanos ¿A qué olía? Olía muy rico su cabello Olía como a shampoo muy padre Yo tengo todas Aquí está la firma de Zendaya Aquí está la... ¿Saben nada más quién me faltó? La firma de Austin El que dice, arriba la esperanza, abuelita En iCarly Arriba la esperanza, abuelita Me faltó ese Ese me faltó Puta madre ¿Qué dice Ángelo? Cuenta cómo querías besarlo Y solo lo incomodaste Tu puta madre Si tú eres el que estaba ahí Y dice que... Ay, que me preñe, que me preñe Esa no era yo Esa eras tú Me decía No sé inglés Me decía Ángelo No sé inglés Dile que si preña a Gaze Y yo le dije ¿Cómo crees que le voy a decir eso? Me decía Dile Que quería que le hiciera Do you pregnant Gaze? Eres hermosa Aunque Zendaya te haya visto rarito Zendaya no me vio raro Eh, Zendaya volteó a ver raro A Ángelo Que estaba atrás de mí Dijo la verga Porque mide casi dos metros A esta puta madre Wow No me vio raro, mi amor ¿Saben de qué me arrepiento? Bueno Para los que no saben Zendaya sale en una serie Que se llama Euphoria Ella es Ru Y su mejor amiga Se llama Jules Que es una chica trans Que realmente En la vida real Es una chica trans Y esa serie A mí me gusta mucho Porque Hacen que a una chica trans No se centren En decir Hola soy trans Mi historia es ser trans Y soy trans No, o sea La tratan como Como una persona normal Entonces este Eso me gustó mucho de la serie Y yo quería No sé Llevar algo de Euphoria o algo así Pero no me dio tiempo Porque supe de esto Hace dos días Dije Puta que consigo Si no iba a imprimir Una pinche hoja En el ciber Porque ni impresora tengo Oigan No me han pasado el video Alguien me puede pasar En clips Por favor El video De donde El clip En donde Gref Nos anuncia Para reaccionar Para reaccionar Y gracias a los que están Este Siguiendo el canal Muchas gracias No Pues alguien lo va a pasar Y esa persona Va a ser increíble Hoy les iba a sortear algo Y ya no les voy a sortear Por pendejas Decíamos a sortear algo Pero ya no voy a sortear Nada Ya lo habrán pasado a clips Ah, aquí están Gracias Gracias a los que lo pasaron Cri Gigi Muchas gracias Este dice S No sé Tú sabes quién eres Y Moon Muchas No Moon No, tú no Tú pasaste otro A ver, vamos a ver Ay, ojalá que no sabía un pene Aquí está Vamos a ver qué dice De Gref Presentadoras de la alfombra blanca Serán Caprimín Crystal Molly Y Nezumi Se va a liar una En la alfombra blanca Tú Se va a liar una ¿Cómo que se va a liar una? Bueno Ya sabéis que hubo Bastante revuelo Como por ejemplo Con Crystal Molly En streamer Revelación Que no llegaba por las estadísticas Y hablando con ella Pensamos y dijimos Hostia Creo Que pueden ser Ella Junto a Las amigas Bueno Junto a Caprimín Y a Nezumi Unas presentadoras de la alfombra blanca Muy pero que muy locas ¡Viva! Y efectivamente así va a ser Presentadoras de la alfombra ¡Viva! Y yo les quiero decir algo chicos Gref Ya me mandó mensaje Por Whatsapp Y me dijo Más que nada Gref Y el que lleva toda la logística De la alfombra Nos dijeron Molly, Capri Y Nezumi Nosotros En general Queremos que ustedes Sean como son En el transnochando Nosotros queremos A las transnochando ahí Y pueden hacer Su show Como quieran Con los invitados O sea Que quieren que hagamos Las cosas del humor Que nosotras hacemos O sea No lo quieren serio Literal Nos dijeron que Les gusta como somos Y que quieren que hagamos El desmadre que queramos También nos vamos a Creo que contener un poco Porque tampoco le voy a decir Así al primero que pase Hola ¿Estás muy papi? ¿No quieres tener mi Instagram? ¿Puedo tener tu número bebé? O cosas así Vale Tampoco o sea También puedo hacerlo Sí, así Si pasa a uno Le puedo decir Oye Así Vamos a tratar de ser De hacer todo eso Incomodar Sí Lo que sabemos hacer Para los que están preguntando Y Patty Las cuatro fuimos invitadas Y fue requerida Chicos De verdad O sea Patty sí la contemplaron Pero ella no puede Ella no puede chicos Pero sí la contemplaron Yo les quiero decir algo honestamente Yo acepté Por la ilusión que me hace El hecho de que nos hayan tomado en cuenta No solo a mí Sino a mis amigas también Y tomarlo como una experiencia De viaje de amigas Y también por la ilusión que me hacía Que muchos de ustedes Me querían ver ahí Y lucharon por verme ahí En streamer revelación O en una categoría Dije No mames O sea Literal Pues no voy a poder ir Con nominación Pero ahora voy a ser La que presenta Entonces Cuando me dijeron la noticia Dije No mames O sea Les va a encantar Terminaron Obviamente No va a faltar El que diga En los comentarios Inclusión forzada Que Que hace el travesti ahí Los travestis Porque somos dos O que no somos presentadoras Estudiadas O que O sea A lo de estudiadas Me refiero a que no estudiamos locución O algo así Para presentar Ese tipo de eventos O cosas así Cualquier cosa O que soy semi-hombre Que no somos expertas Cualquier cosa Pero al final de cuentas Chicos Entiendan que Pues son los premios De ellos Ellos deciden A quién invitan Y a quién no Es como cuando tú Haces una fiesta Tú decides Si invitas A quién invitas Y a quién no Pues te tienes que aguantar Ni modo ¿Qué se le puede ¿Qué se le puede hacer? Eso sí Les prometemos Que vamos a tratar De hacer Lo mejor Vamos a tratar de Bueno No más bien Vamos a Estudiar bien A los invitados Bien las preguntas O sea Todo Para que salga Lo mejor posible Y tratar de hacer Lo que sea Lo más divertido posible Que es lo que quieren ellos Desde ahorita les digo Nos dijeron Que no quieren Que se vea Muy así Muy serio Ellos les gustó El hecho De que seamos Las transnochando Y que tratar De hacerlo Lo más fluido posible Que se vea Como más amistoso Más que Con seriedad ¿Saben? Entonces vamos a tratar De antes De que sea la alfombra Y que pasen los invitados De platicar Con todos Los invitados Para conocerlos Un poquito más Y saber cómo son Y tratar de Que sea un ambiente Más amigable Más amistoso Más de De chill Como dicen Los chavos Y pues También sepan Sepan que va a haber Mucho hate Porque pues Los slams Van a ser En otro continente En donde casi No nos conocen Y la mayoría Va a decir Quienes son esas Quienes son esas Pero pues no importa O sea Para eso está Este tipo de eventos También para darse a conocer Y pues los tenemos A ustedes Que nos pueden tanquear Nos pueden tanquear Entonces ¿Cuál es el problema? Otra cosa Que les quiero decir También sentí Miren No les puedo enseñar El mensaje Por privacidad Pero sentí muy bonito Que el Grefg me mandó Un mensaje a Whatsapp Y me dijo Que le emocionaba mucho Que vayamos todas juntas Que a él le gusta mucho Como llevamos nuestro ambiente Y que le da mucha risa El desmadre que hacemos También me dijo Que cuando nos presentó Que obviamente Él está consciente De que la mayoría Del público es español Y que no nos conocía Y que decían comentarios Un poco negativos Pero que eso A él no le importó O sea Que Que él sabe Que podemos darlo todo ahí Y que por eso Este Nos tomó en cuenta O sea Que él quería Que estuviéramos ahí Haciendo eso Y que no le importan Los comentarios negativos Que él Pues sabe que lo podemos hacer Entonces sentí muy bonito Que nos haya dicho eso Que estuvo muy padre El El hecho de que Pues No le importaran Los comentarios Pues ya saben que Que En donde yo esté Es inclusión forzada Y comentarios Homofóbicos y demás Y transfóbicos Entonces está increíble Pues nada Estoy feliz Por poder participar En En un evento Como este Presentando Junto a mis amigas Me hubiera encantado muchísimo De verdad Que hubiéramos sido las cuatro Hubiera estado Mil veces mejor Pero Pues no se pudo O sea Les vuelvo a repetir No es porque No haya sido contemplada Paty Ella sí Fue invitada También Pero Por situaciones Que ella les contará No puede ir Va a estar padre Ya quiero Ya quiero Buscar el Más bien Estado No tienen idea Todos estos días He estado buscando Un vestido O algo increíble Pero me da miedo El hecho de que Yo llevo un vestido Super fantabuloso Escotadísimo Y que me esté cagando De frío Porque yo les pregunté Oigan Allá Como es el clima En el lugar Donde va a ser el evento Va a ser frío Va a ser No sé Un poco de calor O solo fresco Y me dijeron No te preocupes Va a ser en un lugar Donde no va a pasar el frío No se va a sentir frío Y va a estar normal Pero pues también Oigan Yo soy mexicana Y vengo de una ciudad Que es de playa Y es calurosa Es como en México Cuando decimos Ay no te preocupes Casi no pica Y para otras personas Pica un chingo ¿Qué tal si a mí me están diciendo No te preocupes No hace casi frío Y allá Me estoy Cagando de frío Es lo que no sé Me da mucho pendiente Gracias chicos Yo sabía Me hace muy feliz De verdad El hecho de que Les haya emocionado Tanto Y les haya gustado Tanto la noticia Que ya saben Que yo siempre Los tomo en cuenta Y para mí La opinión de ustedes Es muy importante Entonces El hecho de que Literal no he visto Ningún comentario negativo De que No, no No está padre O no sé qué Estoy muy feliz Muchas gracias De todo corazón Y pues vamos a Activar las alertas Para el que quiera mandar 50 suscripciones Me dijeron Mira fanart Dice No es un fanart Pero Es un periódico español Anunciaron lo de las chicas Y pusieron que Capri También era trans A ver Estas tres amigas Han aparecido en directo Juntas en varias ocasiones De hecho Conducen de forma conjunta Un tal show Llamado Transnochando Este nombre proviene Del hecho de que Las tres son mujeres Transexuales ¡Suscríbete!